Mi tiempo perdido, mi tiempo perdido, yo lo paso ahora, mi tiempo perdido, yo lo paso ahora, ahora que vengo, ya se mora perigo, diré yo que quiero, solo lo digo, por ser enamorado de vos mi señora, por ser enamorado de vos mi señora, ahora que vengo, ya se mora perigo, diré yo que quiero, solo lo digo, por ser enamorado de vos mi señora, por ser enamorado de vos mi señora.